Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Un vistazo de los titulares que han marcado este día. Naciones Unidas podría aprobar un mecanismo para que el régimen rinda cuentas por las violaciones a los derechos humanos. Reforma a la ley de notariado es abusiva, corrupta y malintencionada, señalan defensores. En El Pulso, expresidente del CNU advierte que la reforma de ley que impulsa la Asamblea podría anular la autonomía universitaria. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 30 de marzo de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. El próximo 21 de abril, la Corte Internacional de Justicia dictará su fallo sobre el litigio entre Nicaragua y Colombia. En el 2013, Managua acusó al país sudamericano por presuntas violaciones de derechos soberanos en espacios marítimos del Mar Caribe. Según Nicaragua, Colombia habría incumplido el fallo que el mismo tribunal dictó en 2012, cuando definió los límites marítimos. Los representantes de ambas naciones fueron citados en La Haya, Países Bajos. La administración nicaragüense continúa nacionalizando a extranjeros. Este miércoles, el régimen informó que la escritora y periodista cubana Teresita Ferreira y el palestino Muhammad Nael Naim ya son nicaragüenses. El diario oficial La Gaceta indica que ambos tienen permanencia continua en el territorio nacional y poseen vínculo de consanguinidad con ciudadanos nicaragüenses. El régimen de Daniel Ortega ha nacionalizado a funcionarios rusos, hijos de empresarios vinculados a su puesto lavado de dinero y a exmandatarios salvadoreños buscados por la justicia. Esta semana, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas votará una resolución que establecería un mecanismo de rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos desde el 2018 en Nicaragua. El mecanismo estaría conformado por personas expertas internacionales e independientes, encargadas de investigar los atropellos y recopilar las potenciales evidencias y, cuando sea posible, identificar a los responsables. Esta medida es una petición de distintas organizaciones de nicaragüenses y defensores de derechos humanos que conforman el colectivo 46-2. Documentar los crímenes sería el primer paso para poder llevar al régimen de Ortega ante la justicia. La abogada defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez, afirma que la aprobación de la reforma a la ley del notariado será otra arma para procesarlos porque, en el contexto actual, al no haber buenos administradores, se vuelve abusiva, corrupta y malintencionada. El régimen de Nicaragua estaría obligando a los profesionales del derecho a reportar supuestas operaciones sospechosas de sus clientes a las instituciones estatales. Según el régimen, la reforma fue para proteger al país de las acciones del crimen organizado, financiamiento al terrorismo y el lavado de activos. El Banco Central de Nicaragua informó que, el año pasado, la inversión extranjera directa totalizó más de 1.470 millones de dólares, lo que representa un incremento de 52.7% en relación al año 2020. Según la entidad, los millones captados equivalen a un poco más del 10% del PIB del país. El titular de esa cartera, Ovidio Reyes, explicó que dicha inversión está alineada con la recuperación de la actividad económica mundial. Los sectores con mayores flujos de inversión extranjera directa fueron energía y minas, industria manufacturera, comunicaciones y comercio y servicios. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. La Asamblea Nacional inició de manera apresurada el proceso de consultas de la iniciativa de reforma a la Ley General de Educación y la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social de la Asamblea convocó el 29 de marzo a las autoridades superiores del Consejo Nacional de Universidades, CNU, y del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CENEA, las que habrían dado sus consideraciones. El CNU es dirigido por Ramona Rodríguez, rectora de la UNAM Managua, considerada afín al régimen. Conversamos sobre el tema con el experto en educación Ernesto Medina, ex-rector de la Universidad Americana UAM y ex-presidente del CNU. Yo creo que esta es una reforma que nos regresa a la etapa más oscura de las universidades bajo el Somocín, antes de que la Universidad Nacional tuviese autonomía en 1958. Aquí volvemos nuevamente a una situación en la que el Estado asume el control de las universidades a través de un órgano, que en este caso el CNU, al que ahora se le eleva el estatus al órgano rector, lo cual no tiene cabida en mi opinión. En la ley actual, todavía hay gente, el CNU es definido como un órgano de coordinación y asesoría de las universidades. Y yo que fui presidente del CNU y miembro del CNU varios años, pues yo creo que ese es el papel que cabe en una situación donde las universidades gozan de autonomía plena, en teoría. No puede haber un órgano y que sea un instrumento del Estado el que esté supervisando, como dicen ahora las nuevas funciones, supervisando la gestión de las universidades y mucho menos interviniendo, como dice otro inciso del artículo 58, el inciso 20, que dice intervenir en las instituciones de educación superior en coordinación con el CNEA. O sea, pues que aquí lo más preocupante es desde el inicio de la ley, donde el diputado Borra define cuál es el objeto de la ley. Y él dice que esta iniciativa de ley tiene por el objeto de fortalecer el subsistema de educación superior y al Consejo Nacional de Universidad CNU. En realidad, por ningún lado veo yo que esto esté fortaleciendo el subsistema de educación superior, ¿verdad? Porque al quitarle a las universidades la autonomía, lo que tenemos son instituciones descabezadas a las que se le ha quitado pues la capacidad de autoguernarse, de decidir su destino y de poder realizar en libertad su trabajo, que es la esencia de la universidad. O sea, que esto en realidad está destruyendo al subsistema de educación superior y por otro lado dice fortalecer al Consejo Nacional de Universidad CNU como órgano rector del mismo. Está diciendo que vamos a tener un órgano, un aparato estatal que va a regir de ahora en adelante a la educación superior. Las universidades, olvídense de la autoridad porque aquí se va a hacer lo que diga el CNU y ya sabemos pues quiénes están ahora al frente del CNU y detenemos para que se va a crear un nuevo aparato burocrático enorme de personas leales y fieles al gobierno para con otro gran presupuesto que va a salir del mismo 6%, lo que de hecho pues va a disminuir el aporte que le va a corresponder a las universidades. Mucho más, si ahora vamos a tener 10 instituciones que van a ser parte de la distribución del 6%. Sobre la UCA y yo creo que también esto tiene que ver con lo anterior, ¿cómo se puede hablar de fortalecimiento del sistema de educación superior cuando prácticamente se está destruyendo a la universidad, en mi opinión, más importante de Nicaragua? Porque las universidades nacionales, desgraciadamente desde hace rato, pasaron a ser totalmente relevantes. La politización de la universidad, la politización de las autoridades, porque son simples transmisores de las orientaciones que le llegan de arriba, han destruido a las universidades nacionales. La única universidad que ha quedado digna de ese nombre, porque tiene programas de investigación, hay total libertad académica, libertad de pensamiento, libertad de expresión, es la UCA. Sacarla de la distribución del 6% por pura rencor político, por pasada de cuentas políticas, pues no solo es una torpeza y una muestra de que estamos en manos de bárbaros, que toman decisiones en base a sus odios y rencores, olvidándose. Pues de juego aquí es el futuro del país, la formación de las generaciones que van a enfrentar los retos que el país va a tener, está dentro de lo que los está teniendo ya, y que con lo que estamos viviendo tenemos que preocuparnos por el tipo de profesional que va a estar saliendo de las universidades de Nicaragua. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos si consideran que la reforma perjudicará a las universidades y a los estudiantes. Escuchemos sus puntos de vista. Radicalmente sé que todo lo que viene del lado del Frente Sandinista nunca va a ser bueno para la sociedad, para la población y para nadie. Así que todo lo que lleve manos de sandinistas es infructuoso, no es próspero, no nos ayuda para nada más que para seguirnos dividiendo y matándonos entre nicaragüenses, porque eso es lo que ellos han hecho desde el comienzo. Generar dificultades aún en la misma familia que por cuestiones políticas, por razones ideológicas nos estamos matando. No perjudicar a todos los alumnos, a los estudiantes, a los mismos profesores, porque igual no van a poder establecer el pensamiento sincero de las personas, porque todos van a decir sí señor, sí señor. Solo para atrás, solo para atrás va a Nicaragua, como este hombre, así no hacemos nada. Solo vamos para atrás como el cancré. Claro que afecta, y muchísimo afecta por todo. Y hasta las universidades de él solamente dan solamente nuevas políticas. No son buenas universidades. Afecta porque no hay buenas carreras, no hay buenos estudios. Sí, sí, claro que sí que perjudica. Todo lo que hace este gobierno es para su propio beneficio y no para el beneficio del pueblo. El adiestramiento que él quiere implementar con las universidades seguro que es para tener un control total, violentando todo lo que se refiere a libre cátedra, a lo que tiene libre pensamiento. Él quiere controlar hasta lo que uno prefiere o quisiera tener en mente, controlar todas las mentes. Entonces seguro que sí, todo lo que hace es para el beneficio y tener control social del pueblo. Claro que perjudica tanto a la autonomía universitaria como a los estudiantes mismos. La autonomía universitaria la perjudica porque ya no pone o establece sus estatutos y reglamentos como un centro de estudio autónomo que no es controlado por ningún gobierno o poder del Estado. Al pasar a ser dirigido por personas afines al gobierno sabemos que lo va a controlar la dictadura de Daniel Ortega. Ahí se va a hacer lo que él diga como que si fuera un colegio público. O sea que dejan de ser universidades autónomas y pasan a ser universidades estatales. Las universidades estatales son controladas por el gobierno donde imponen sus reglas a su gusto y antojo. ¿A los estudiantes por qué los perjudica? Bueno, porque no van a tener libertades de expresión. De hecho que ya no la tenemos, imaginémonos ahora, controlada por personas afines a la dictadura. Seguirán en silencio los jóvenes estudiantes de las distintas universidades, ¿verdad? Y para poder estudiar en ellas van a tener que participar en los circos a los que convoca la dictadura, a marchas, a reuniones. Los nuevos profesionales siempre van camino a ser mediocres con un nivel de estudio prácticamente para mediocres. Una vez más el régimen se presta a revisar sobre dónde está mal parado, que él muy bien lo sabe. Bueno, esta vez es por la UCA y también la eliminación de la personería jurídica de los supuestos sandinistas históricos. Que de histórico no quedaron en nada o prácticamente pasaron a la historia. Definitivamente que no hay quien pueda refutar que el ilegítimo pega en sus pandillas de la granja con las leyes a la medida de un dictador, de un tirano, de un criminal, de un delincuente, de un ilegítimo, haciendo leyes para afectar a todo el estudiantado universitario. Afecta a la autonomía de las universidades, los estudiantes y afecta a los padres de escasos recursos para buscar beneficios nada más y adoctrinar a la juventud. Cosa que eso no lo hará ni lo podrá hacer ni hoy ni los días que le restan en la agonía de esta dictadura. Porque los jóvenes hoy más que nunca han abierto los ojos de ver la bestialidad del ilegítimo y usurpador Ortega y Murillo. También estamos viendo que al CNU, como usted indicaba, le están dando mucho poder. Es peligroso también cuando se le da la potestad, porque tengo entendido que no la tenía, de autorizar la creación de las nuevas instituciones de educación superior, que también apuntan a aprobar moratorias para autorizar nuevas. Sí, eso ya lo tenía, de hecho, pues en realidad no lo tenía por ley, pero de hecho estaba jugando ese papel. Pues la ley lo que decía es que el CNU dictaminaba las solicitudes de apertura de nueva universidad. Y luego el acto ya legal de constitución de la universidad era el otorgamiento de la personería jurídica por la Asamblea Nacional. Hoy, con esta ley, pues yo entendería que siempre tendrá que pasarse, creo yo, por el trámite legal de la personería jurídica en la Asamblea Nacional. Pero, obviamente, sí se le da, pues al CNU, una mayor capacidad. Y, desgraciadamente, vamos a quedar en el problema que siempre se señaló en la zona de esto, de que el CNU es el parque, ¿verdad? Porque en los artículos finales, donde se dice para cuáles son las cuestiones que hay que tomar en cuenta para la apertura de una universidad, de una carrera, hay cosas que corresponden, como dije antes, al pasado, que, pues, todos esperaríamos que habiéramos abandonado. Pero aquí se habla de que para oficializar una carrera se tiene que conocer la demanda estudiantil que requiere la apertura de nuevas carreras. ¿Quién sabe cuántos médicos necesitan Nicaragua? Y la realidad en el mundo entero, aún en los países que tienen la economía más centralizada, y en Nicaragua ya eso lo experimentamos, y fracasó, ¿verdad? Porque la razón por la cual se dividió a la Universidad Nacional para crear las cuatro universidades estatales que existían hace poco fue el intento de querer meter a las universidades dentro del molde de la planificación centralizada. Porque íbamos a planificar cuántos ingenieros, cuántos médicos, cuántos maestros íbamos a tener, y eso supuestamente era más fácil hacerlo en una universidad especializada. Pero en el mundo real eso es parte del libre mercado. Nos guste o no nos guste, ¿verdad? Yo voy a mandar a mi hijo a una universidad donde yo crea que me lo van a formar, yo quiero que sea ingeniero, entonces yo creo que me lo van a formar bien como ingeniero. No me van a obligar a que lo mate a la única facultad de ingeniería que puede haber en el país, porque los señores del CNU piensan pues de que no puede haber más de una facultad de ingeniería, dos facultades de ingeniería, porque el país no necesita tantos ingenieros. ¿Y quién dices? Aquí los profesionales después tienen que competir en el mercado y las empresas van a contratar a la que ellos consideren que es mejor, venga de donde venga. Y por eso es un error y poner esto aquí en una ley de que ahora se van a hacer análisis, quisiera saber quién va a hacer esos análisis de demanda estudiantil, para que yo conozca eso en ningún lado. O sea, se puede hacer bien, pues, porque todo esto está sometido a un montón de imponderables. Pero a mí lo que más me preocupa de las nuevas funciones del CNU son aquellas donde se habla de que, en el artículo 58, en el inciso 19 creo, se dice que el CNU en coordinación con el CENEA va a supervisar la gestión de la institución de educación superior. Pero, o sea, aquí explícitamente, si hay una duda, pues, de que esto violenta la autonomía y hace desaparecer la autonomía, no deja lugar a dudas, porque dicen que van a supervisar la gestión. Y ese es uno de los pilares de la autonomía, la libertad que tiene cada institución de gestionarse como mejor le parezca. Y el siguiente, inciso, el 20, es todavía más claro, porque manda al CNU a intervenir en las instituciones de educación superior en coordinación con el CENEA. ¿Qué significa intervenir? Sería bueno que el diputado Borras no lo diga, pero cualquiera que tenga los deputados de frente sabe lo que intervenir puede significar para Daniel Ortega y para Rosario Murillo. Y eso, pues, es sumamente preocupante. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. En las redes sociales circuló un audio atribuido al sandinista Marlon Sainz, conocido como el chino Enoch, un militante del partido de gobierno que se atreve a criticar a la dictadura en su perfil de Facebook. En el audio se escucha al chino Enoch quejarse de la vicemandataria ilegítima Rosario Murillo, después de que el régimen ordenara la desactivación del sandinismo histórico que le sirvió durante la represión de 2018. Escuchemos parte del audio. Los sandinistas históricos ahí estamos. ¿Cómo me van a desactivar a mí? Y lo peor, da vergüenza cuando te mandan a decir que ya no confían en la inteligencia policial ni en la inteligencia y la contrainteligencia del ejército, que no le pasemos información. ¿Cómo nos van a negar esa relación a nosotros? Si es lo único que confío. Pues yo no confío en Rosario. Yo no confío en la mayoría de los secretarios políticos, mucho menos en Fidel Moreno. Esa es la verdad. Entonces te están diciendo de que temen a los organismos de inteligencia y contrainteligencia. Te están diciendo de que temen y no confían en el ejército. Están diciendo de que están divididos. Están diciendo que es verdad que nosotros no queremos a Rosario en más del 90% y que la mayoría de los que los adulan es para mantener el hueso o por ver que agarran o las que los adulan también. Eso están diciendo. Ese es un comunicado que demuestra una gran debilidad y te están imponiendo que lo cumplas con disciplina. Entonces, va a venir la información de que van a hacer un atentado y no lo pueden informar. ¿Qué diablos? Eso demuestra lo mismo que son esta dirigencia. ¿Cuál ofensa? Ellos nos ofenden a nosotros. Si ellos viven de nosotros. En la tortilla que me harto pago impuesto y le pago el salario a esos cabrones. Ellos son los que nos están ofendiendo. No solo nuestra inteligencia, sino nuestra calidad moral. En definitiva, ¿en qué partido y juegas juntas estamos? Peor que cualquier partido de derecha autocrático y autoritario. Desactivar el sandinismo histórico le pique a Leopoldo Rivas. No, y a la Chayo, que es la que lo mandó, pues. Ella es la que le da la orden. ¿Por qué? Porque el sandinismo histórico está abriendo la trompa en todo el mundo y está reclamando. Esa es la verdad. Ya no los paran. Le van a perder el respeto a Daniel. Le van a perder el respeto. Ya se lo comenzaron a perder. Ya ahora es un turco de gente que te dice. Daniel es culpable porque le permite todo. Él sabe todo. Es con consentimiento de él. Y ya te lo dicen públicamente. Entonces la autoridad del comandante ya va diluyéndose también. O sea, la Chayo está acabando con el sandinismo. Y adiós el liderazgo de Daniel. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentro en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.